Si desean ganar cientos de monedas, gemas, fifa points o conseguir el pase estelar totalmente gratis es muy fácil, simplemente deben entrar a las páginas web que les voy a dejar en la descripción y allí encontrarán todos los pasos que deben seguir, deben leer muy bien, seguir los pasos para comenzar a obtener todos estos recursos de manera fácil, gratis y rápida. Hey parceros, bienvenidos a un nuevo video para el canal, espero que estén muy bien y hoy vamos a abrir los mejores sobres del evento de los Totti, vamos a sacar muchísimos Totti y vamos a buscar nuestro primer Totti titular. Vamos a gastar muchas gemas, muchos fifa points, así que nada, espero que les guste muchísimo el video y por ahí hay una leyenda que dice que si dejas tu like en este video y te suscribes a este canal, en el próximo sobre te va a salir un Totti titular, así que bueno, por si las moscas lo pueden intentar. Vamos entonces a comenzar y lo primero que les voy a mostrar es que he comprado 12 mil fifa points que los compré con mi amigo Jesús LPA, si ustedes también quieren comprar fifa points más baratos de lo que están en la tienda, les voy a dejar el grupo de whatsapp en los comentarios y ya ustedes ingresan por ahí y hablan con el administrador que es Jesús LPA para que compren sus fifa points más baratos. Vamos entonces a abrir los primeros sobres de este evento de los Totti, vamos a ir de menos a más, así que vamos a comenzar con los sobres más malitos por decirlo acá y acá tenemos más de 99, nos sale el señor grifo porque la verdad era un sobre bastante suave, bastante lamentable. Sobre de más de 101 de los Totti, vamos a ver que tenemos acá, vamos hoy en busca de nuestro primer Totti titular, acá tenemos a Pellegrini que ni siquiera lo había visto y nos toca por acá en 101, 14 millones de monedas. Vamos ahora con dos sobrecitos que tenemos por acá, bueno creo que puedo abrir tres sobres por acá, de Totti de 98 a 100, estos sobres son bastante suaves, ya vamos con los mejores sobres en donde nos puede tocar un Totti titular. Y por acá tenemos a Colomuani, y ojo con este delantero que es un delantero barato y bastante chetado, Borja Iglesias y el señor grifo. Vamos a hacer el intercambio, a ver, vamos a hacer este intercambio, Totti de 98 a Totti, perdón, Totti jugador, acá nos puede tocar un Totti más de 101, este sobre es bastante bueno, así que bueno, vamos a hacer este intercambio. Metemos estos cuatro jugadores, hacemos el intercambio y vamos a ver si nos toca a Totti titular, si camina en 3, 2, 1 y camina, cuidado, cuidado, camina, camina, camina. A ver, ojo, Polonia, ay Lewandowski, cuando vi Polonia por ahí me imaginé Lewandowski y nos ha tocado el señor Szczesnik en 103, que tiene un precio de 29 millones, aunque estos Totti, como algunos son tan fáciles de conseguir, han bajado muchísimo su precio. Vamos ahora con sobre de icono, con este sobre vamos a hacer un tiro en esta ruleta de icono excelente, a ver si acá nos toca algo bueno, a ver si camina en 3, 2, 1, por favor, que camine, camina, 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 bueno, me gusta. A ver, ¿qué tenemos por acá? Brasil, cuidado, defensa central, ojo, 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 del Real Madrid, que me he puesto la camiseta para el video de hoy. Y justamente nos toca el Militao, que es Totti titular, Militar es titular, así que creo que es de nuestros primeros Totti titulares, aunque la verdad es el peor. Militao es el que tiene GRL más bajito, solamente tiene 103 y no entiendo por qué si es Totti titular. Ahora sí, vamos a la tienda porque tenemos sobres con posibilidades de sacar un Totti titular o un Totti de 109 o un icono de 109 y tenemos, vamos a ver cuánta probabilidad hay, jugador icono hay 2%, y jugador del Totti de 108 hay 3%, bueno, hay más o menos 2% de probabilidad y vamos a hacer 5 tiros en esta ruleta a ver cómo nos va. 5.000 gemas gastamos por acá y abrimos sobre élite, en 3, 2, 1, creo que acá tiene que caminar, sí o sí, camina, camina. Tenemos Totti, tenemos Totti, señores, señores, Argentina. Delantero centro, uy no, qué susto me he llevado cuando vi la bandera de Argentina, cuando vi la bandera de Argentina, bueno, Messi es MSO, así que bueno, me hubiera gustado que dijera MSO, pero bueno, delantero centro, la dotaron Martínez, que vale, a ver, nos dan los cupos, y la dotaron Martínez, que según esto vale 29 millones de monedas, cuidadito, que ahorita vamos a hacer un full Totti con todos esos jugadores que estamos sacando. Vamos con el segundo tiro, otras 5.000 gemas, hay Totti y Camina, Camina, gente, en 3, 2, 1, a ver, sí, 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 vamos, 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 a ver, que no se va por acá, Francia. Francia, MSO, ¿Quién es este? Tu Chomeny, ay, Chomeny, 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 no recordaba Chomeny, 103, hey, ojo que me he puesto la camiseta del Madrid, y ya llevamos dos Totti del Madrid, Militao y Chomeny, bueno, nos ha traído buena suerte, a ver, ¿cuánto vale Chomeny? 80.000 monedas, los cupones que ya lo vamos a gastar y Chomeny, otros 29 millones de monedas. Vamos con el tercer tiro, sí, creo que ese es el tercero, cuarto tiro, bueno, tercer tiro, en 3, 2, 1, Totti también, claro, Camina, Camina, nos vamos a gastar, creo que casi todas las gemas, Portugal, delantero centro, Cristiano Ronaldo, Joao Félix, el único portugués, bueno, estaba Bruno Fernández, en las posiciones de arriba, creo que solo está Bruno Fernández, y Joao Félix en 104 del Chelsea, ¿qué vale? A ver, ¿cuánto vale Joao Félix? 40 millones de monedas, quedan dos tiros en esta ruleta, quedan dos tiros, y luego vamos a gastar los FIFA Points, en 3, 2, 1, queremos Totti de 108, o 109, o 107, a ver, España, ¿qué Totti hay de España? Pedri, 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 ojo, 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 Pedri, en 104, buenísima, buenísima, está buenísimo Pedri, cupones, que ya tenemos por acá 800 cupones para gastar, y Pedri, que es un MC rotísimo, y vale casi 40 millones de monedas. Y el último tiro con gemas, porque ya vamos a pasar a gastar los FIFA Points, último tiro con gemas, Totti, claro que sí, a ver, vamos a ver, Marruetes, Hakimi, Hakimi, tenemos Hakimi, tenemos Totti titular, tenemos Totti titular, mi primer Totti titular, después de mi dictado, ha sido mi carta, ha salido mi carta en 106, qué buena, qué buena, qué buena, cuánto vale, cuánto vale, cuánto vale, Hakimi, a ver, cuánto vale, uff, bueno, increíble, a ver, 60 millones de monedas por mi carta que nos acaba de tocar, increíble, y bueno, vamos a ver si lo vendemos o no lo quedamos, y bueno, después de esto que nos acaba de salir, no sé si lo podamos superar, hasta el momento creo que ha sido mi mejor sobre, es un Totti titular y del París, y aparte de eso es mi carta, bueno, increíble, y vamos a gastar por acá, no sé, unos 5 mil FIFA Points, puede ser, abriendo sobres acá, la probabilidad que tenemos acá es básicamente la misma, 3%, 2% más o menos, y primer sobre con FIFA Points, ya saben que si ustedes también quieren comprar, en los comentarios les voy a dejar el link del grupo de WhatsApp, a ver, delantero centro, MC, otra vez, ah bueno, Rabiot, me imagino, quién es este, ojo Rabiot, sí, pensé que era otra vez Chouameni, y nos ha tocado Rabiot en 103, y que bueno, cuánto vale Rabiot, a ver, estos Totti creo que son difíciles de vender, 30 milloncitos, perfecto, vamos con el segundo tiro, segundo tiro Totti, en 3, 2, 1, a ver, sí, camina obviamente, Totti, Totti, a ver, delantero, delantero, delantero Lewandowski, buenísima, Lewandowski en 109, mi primer Totti de 109, Lewandowski, increíble, increíble, la suerte que estamos teniendo el día de hoy, sacamos Lewandowski, sacamos a Hakimi, hemos sacado a Militao, hemos sacado varios del Madrid, y bueno, nos ha tocado el Lewa en 109, que tiene un precio de, a ver, Lewa, 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 ¿cuánto vale Lewa? 175 millones de monedas, increíble, ahorita vamos a ver todas las monedas que vamos a ganar en este video de hoy, vamos con otros 3 tiros, vamos con otros 3 tiros acá, en 3, 2, 1, que estamos teniendo mucha suerte, me gusta, me gusta, me gusta, a ver, de Champions, ¿qué? ¿qué es eso? ¿por qué me salió un jugador de Champions acá? Van der Sar, van der Sar en 104, pero acá me tenía la probabilidad de salir Van der Sar, ¿y por qué me salió Van der Sar? no entiendo, a ver, yo no vi acá Van der Sar, eso está bugueado, jugar Totti, Totti, todo es Totti, no entiendo por qué me acaban de dar a Van der Sar, bueno gente, nos acaban de estafar, cuarto tiro, cuarto tiro, cuarto tiro acá, en 3, 2, 1, y sí, camina obviamente, a ver, vamos a ver el país, Francia, delantero centro, hay otra de Rabiot, o Chouaméni, 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 Chouaméni de nuevo, se repite Chouaméni en 103, perfecto, y vamos con el último tiro acá, último tiro acá, en 3, 2, 1, y bueno, hemos cumplido, hemos cumplido por lo menos con el jugador de 109, el de Wangolski, Argentina, MC, ¿quién? Enzo, Enzo, ¿Enzo cuánto tiene? Bueno, Enzo Fernández, el pinchaje más costoso de la historia de la Premier League, nos acaba de salir Enzo Fernández, que vale 40 millones de monedas, y bueno, tenemos por acá cupones, creo que van a ser los últimos sobres del video, tenemos cupones para gastar acá, 2,000, y acá nos puede tocar jugador más de 103, vamos a gastar los 2,000 directamente, y vamos a ver qué nos toca acá, jugador más de 103, tenemos dos jugadores acá, y a ver si hay Totti, hay Totti, hay Totti, hay Totti, Francia, otra de Chouaméni, medio campista de derecho, Diaby, creo que es Diaby, ¿quién es? El señor Diaby en 103, y acompañado de Dembélé, yo no sé, pero hoy me puse la camiseta del Madrid, y me tocaron todos los jugadores del Barcelona y todos los jugadores del Real Madrid, así que bueno, ha sido increíble todo lo que hemos sacado el día de hoy, y podemos mejorar el full Totti, creo que podemos mejorar el full Totti, porque nos han salido muchas cositas, miren, nos ha salido Lewandowski en 109, por la derecha creo que podemos poner a Dembélé, sí, podemos meter al señor Dembélé, a ver, creo que podemos mejorar bastantes cosas, de lateral derecho podemos poner a Hakimi, que es mucho mejor, y ok, ahí poco a poco se va completando el full Totti titular, quiero hacer un full Totti titular, de MC, vamos a poner por acá a Enzo, Enzo Fernández 104, vamos a poner por acá creo que a Griezmann de MCO, y acá el segundo MC podría ser Pedri o Chouaméni, pongamos a Pedri, perfecto, a ver qué más podemos mejorar, y miren cómo va quedando este equipo, acá de extremo izquierdo podemos poner alguno mejor, bueno, yo creo que me va a quedar con Perisic, podríamos poner a Joao Félix, bueno, es que ha sido increíble todo lo que nos ha tocado el día de hoy, nos despedimos entonces con Lewa y con el señor Hakimi, nuestros dos mejores sobres, y así va quedando el full Totti, poco a poco lo vamos mejorando, espero que les haya gustado muchísimo el video de hoy, ya saben que pueden apoyar con sus likes, suscribiéndose al canal, muchísimas gracias, yo me despido y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!